saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford GT que sale a subasta y tiene apenas 55 kilómetros en su odómetro y bueno, tras apenas salir del garage y cumplir los dos años de contrato antiventa de Ford este modelo podría superar el millón de dólares y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, como se ha ido contando en alguna que otra ocasión, en estos últimos años ha habido una buena cantidad de polémica en torno a la venta de los nuevos Ford GT y bueno, el último supercar de la compañía Ford es una exclusiva pieza que la firma del óvalo azul pretendía confiar únicamente a sus clientes más fieles y responsables con el objetivo de que su moderna obra no se convierta en un objeto de especulación bueno, como ha ocurrido con otros exclusivos superdeportivos bueno, de hecho además de someter a examen a estos futuros dueños que le hacía firmar un contrato que le impedía vender su Ford GT en los siguientes dos años un contrato que algunos clientes tan célebres como el mismísimo actor y luchador profesional John Cena acabaron incumpliendo poniendo a la venta sus unidades bueno, la cosa llegó a tal punto que Ford acabó firmando el año pasado un acuerdo con la compañía de subastas MECUM para garantizar que ningún otro Ford GT se vendiera incumpliendo esa condición bueno, hay que recordar esto porque a pesar de todo el tiempo pasa y la picaresca de algunos afortunados poseedores no han cesado bueno, y es que próximamente MECUM ACTION volverá a sacar a subastos un nuevo Ford GT del año 1018 este ya sí una vez ha cumplido los dos años de prohibición de su venta pero dejando claro que el objetivo seguía siendo especular con el exclusivo superdeportivo de la compañía Ford bueno, porque el modelo que aparece en imágenes solamente ha recorrido 55 kilómetros en su breve vida y bueno, de hecho ni siquiera ha sido registrado con un conductor mostrando así que la intención era revenderlo en cuanto fuera posible y bueno, el modelo en cuestión luce un llamativo exterior con una pintura roja acompañada de líneas blancas mientras que sus ruedas presumen de una llanta de fibra de carbono bueno, con diseño de 10 radios, con tuerca de titán y unos neumáticos Michelin Pilot Sport Cap 2 bueno el interior por su parte cuenta con unos asientos deportivos de la compañía Sparco hechos también con fibra de carbono y tapizados en alcántara de color negro por supuesto con la moderna tecnología y diseño de la que presume este nuevo GT en su puesto a conducción y bueno, su mecánica ya es más que conocida es un profulsor tipo V6 EcoBoost biturbo de 3,5 litros que es capaz de tener una potencia de 655 cb y como par máximo tiene o par motor, como quieran decirle tiene también 745 nm y que está acompañado de una transmisión de doble embriague que permite alcanzar los 100 km por hora en menos de 3 segundos y llegar hasta los 348 km por hora bueno todo esto y con sus apenas 55 km en el odómetro no sería una locura volver a ver este 4GT superar el millón de dólares como ha ocurrido en otra subasta con algunos de sus hermanos bueno no obstante, quizá en algún momento le resulte interesante optar por el nuevo 4GT 2020 que trae una serie interesante mejora respecto a la versión original de este nuevo GT y bueno, incluye además una potencia que asciende a los 660 cb un ligero ahorro en el peso y una aerodinámica optimizada que además de otros muchos detalles que refuerzan su estética aunque el proceso para hacerse con uno será mucho más largo que una subasta y con esto me despido adiós, que me fuera chao 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 Gracias.